El ingeniero Carlos Carrasco es gerente de Texur, una empresa dedicada al sector electricidad. Es necesario escuchar que, digamos, a qué se dedica más y los aportes en este encuentro que se ha realizado aquí en este hotel sobre Energía Perú 2015. Bien, muchas gracias, buenas noches. Entonces, Texur es una empresa que está en el mercado hace aproximadamente 20 años, dedicada básicamente a servicios de ingeniería, ejecución de proyectos, llave en mano, proyectos EPC, donde se incluye que va desde la parte de la ingeniería, parte de procura y la parte de ejecución, tanto en alta tensión, media tensión, como baja tensión también. Nosotros trabajamos como brazo logístico y operativo de Luz del Sur, que es una de las principales empresas distribuidoras del país, específicamente en la zona sur de Lima, y hacemos trabajos a nivel nacional. ¿Qué población ustedes cobertoran? No, nosotros no somos una empresa distribuidora de energía. Nosotros somos una empresa que brinda servicios de ingeniería y, en realidad, servicios eléctricos a nivel nacional a cualquier empresa que así lo demande. ¿Y qué proyectos de ampliación tienen ahora? Bueno, nosotros estamos trabajando actualmente algunos proyectos con empresas particulares, no con el Estado, sino con empresas particulares, que están, por ejemplo, ubicadas en Lima, en la zona de Chanchamayo, en Trujillo, y tenemos también un proyecto que estamos viendo en la zona de Guaura. ¿Qué le ha parecido, cuál es la opinión que tiene usted de este tercer encuentro Perú-Energía 2015? Bastante, bastante interesante. Las exposiciones que se han escuchado son muy buenas. Básicamente, sacamos como conclusión que el Perú debería orientarse un poco más hacia el desarrollo de centrales hidroeléctricas y no tanto enfocarse en el tema de masificar el gas para la producción de energía, sino para el tema del transporte. Esto, en realidad, también nos favorecería bastante porque nosotros somos una empresa que da servicios al sector eléctrico y al ser las mismas hidroeléctricas las que puedan tener este impulso para este desarrollo, eso nos ayudaría bastante y seríamos un elemento importante para el desarrollo de estas actividades.